Buenos días, Alberto Fernanda, público de Telediario. Qué placer acompañarlos en este inicio de semana. Yo me encuentro más que lista con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo, haciendo mención sobre la escasa nubosidad hacia el extremo noroeste, norte y noreste del país, donde no se han reportado precipitaciones significativas. Destacamos la nubosidad variable, algunos chubascos y tormentas eléctricas de forma ocasional aquí en el centro del país. Y es que Rica aporta humedad, ya tocó tierra hacia las costas de Guerrero como categoría número dos. Va a ir perdiendo fuerza significativamente, sin embargo, el riesgo por inundaciones, encharcamientos, deslaves, está en vigencia, también dejando acumulados desde 100 hasta 250 milímetros y en algunos sectores hasta 500. Por eso es importante que sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades, porque al menos en parte importante de este inicio de semana, las precipitaciones se estarán registrando de manera continua. Sus restos irán avanzando posteriormente hacia la parte occidental del territorio nacional, provocando, por supuesto, estos efectos de precipitación. Al menos en la última actualización, nos indican que maneja 165 kilómetros por hora, rachas que alcanzan los 200, se dirige hacia el norte a 13 kilómetros por hora, manteniendo una presión atmosférica de 977 milívares. Podemos observar que para estas próximas 12 horas estará como tormenta tropical y para las próximas 24 como una baja remanente. Ahora sí, vámonos a los detalles locales que esperamos precisamente aquí en Puebla durante este inicio de semana. Hemos arrancado con 12 grados, cielo medio nublado, no hay pronóstico de lluvia durante esta mañana. En el periodo de la tarde, nace esa ligera probabilidad, pero simplemente en un 20%, donde la temperatura máxima alcanzará los 23, ya estaremos cerrando con nubosidad variable 20% de lluvia y 17 grados. Ahora sí, echemos un vistazo a los detalles de estos próximos tres días para que vaya organizando parte importante de su semana. Sobre todo considere que este martes y miércoles sigue la nubosidad parcial con ligeras probabilidades de lluvia en un 10%, valores mínimos entre los 11 y 12, máximas que se acercan a los 24. Así la situación para este próximo jueves, 12 con 24, pero con ligeras probabilidades de lluvia. Tlaxcala 10 grados esta mañana, medio nublado, una máxima de 23 con nubosidad variable. Esa ligera probabilidad de lluvia en un 20%, que también es válida al concluir con un ambiente moderadamente frío de 13 grados Celsius. Destacamos que en la Ciudad de México, la temperatura inicial en este lunes ha marcado entre los 12 y 13 grados. La máxima será de 23. Con cielo mayormente nublado, destacamos también los pronósticos de lluvia muy bajos, entre un 10 o 20%. Así la situación para mañana martes, 10 con 26, ya amanece frío en la mitad de semana con temperatura de un solo dígito, 9 grados y una máxima de 26 grados Celsius. 10 con 23 en Pachuca, en el caso de Jalapa 16 con 25, Cuernavaca 16 con 24. El común denominador es el cielo mayormente nublado con pronóstico de chubascos ocasionales. Sobre todo en Acapulco, la nubosidad está concentrada y estos pronósticos de lluvia, efectos de huracán, por supuesto, mínima de 25, máxima de 29 y 14 con 28 en Oaxaca, con nubosidad media y panorama de lluvia ocasional. Le recuerdo que este domingo 31 de octubre culmina el horario de verano, así es de que que no se le vaya a ser temprano, hay que atrasar nuestro reloj una hora. En cuanto a la fase lunar, estamos en llena, cambiamos a cuarto minguante este jueves 28 de octubre a las 15 horas con 5 minutos. Es el reporte meteorológico, yo regreso un poquito más adelante. Buenos días.